Muy buenas a todos, soy Miper y estamos aquí para hablar de lo que espero que quepa en un vídeo o dos De todas las cartas que no he podido presentar estos días porque como ya os conté he estado unos días fuera Y viendo que esta noche ya es el directo con las novedades del Shadowverse del mundial que lo voy a meter en mi streaming de Twitch El cual lo tenéis en la descripción, pues quiero quitarme cuanto antes de encima todas las cartas que se han acumulado Porque sé, segurísimo, que esta noche van a haber más Así que sin más dilación vamos a empezar con las primeras que tenemos aquí acumuladas La primera de ellas sería el hechizo Reglas de la Verdad Un hechizo de coste 7 de Runico, el cual así de buenas a primeras no parece la gran cosa Pero sí que puede ser interesante porque robas cartas hasta tener 9 en tu mano Y si esta carta ha recibido carga mágica 9 veces o más, entonces te restaura 7 Al cómputo lo único que significaría es que esta carta, si ha recibido 9 cargas mágicas Te costaría 0 siempre que cuando la juegues en turno 7 como carta inicial Si la quieres jugar más adelante, pues ya puedes entonces jugar en torno a ello ¿Por qué digo esto? Porque es una carta para iniciar el turno O sea, te llenan la mano y entonces tienes más opciones No es para terminar el turno porque te requiere 7 manas Esto viene bastante bien, ¿verdad? Porque es una carta que tanto cabe en Daria como cabe en los mazos de carga mágica Y el heraldo, que actualmente no se usa para nada, el de Runico Puede llegar a tener alguna utilidad, no sé yo hasta qué punto Pero es una carta bastante buena Ya os digo, el problema es meterle 9 cargas mágicas a algo como esto Lo cual ahora mismo con Manaria tal y como está, no es tan fácil o no es tan normal llegar a ver Aún así, ya os digo, es una carta que con visión de futuro puede estar bastante bien Y a lo mejor la vemos en ilimitado en algún tipo de mazos Por ejemplo, Daria yo creo, considero que estaría bastante bien que entrar ahí En un mazo de Daria Porque te puede ser un hechizo gratuito, etcétera, etcétera Y aparte te llena mucho la mano Y Daria, la forma de rellenar la mano es jugar a la propia Daria Pues así tendrías la opción de robártela También tenemos el problema de que te puedes robar varias Darias en un mismo turno y la has liado Pero bueno, eso ya es meterse en mazos delimitado Y vamos con la siguiente de las cartas Que es, ni más ni menos que otra carta de Runico, el ataque mágico Por coste 2 tenemos un hechizo que hace 3 puntos de daño a un combatiente enemigo Y además te agrega una esencia de tierra a tu mano A ver, si la esencia de tierra te la invocara directamente en la mesa Entonces la carta sería brutal Aún así, ahora mismo es bastante buena Porque el mero hecho de jugar una esencia de tierra desde tu mano Puede activar a ciertas cartas, puede activar ciertas habilidades Como por ejemplo, recordemos que hay un combatiente Que cada vez que entra una esencia de tierra te cura de uno En ese sentido puede estar bastante bien Además también porque tú, si la tienes en la mano Puedes hacer el orden de las cartas que van a estar en la mesa de esencia de tierra Porque recordemos que con el calidoscopio y con cortas por este estilo Vas rompiendo las esencias de tierra de una forma controlada Y por ejemplo, si tienes un caldero es mucho mejor romper un caldero Que una esencia de tierra normal y corriente Así que, es una forma de control al mismo tiempo Controlar la mesa, tener opciones para un mazo de Runico de Rito de Tierra Que actualmente no se ve mucho Pero, quien sabe, a lo mejor vuelve Porque recordemos, ahora viene una expansión y es bastante potente O debería serlo Y viendo que ahora está bastante fuerte un arquetipo Lo normal es que refuerten todos los demás La siguiente de las cartas que vamos a hablar es otra carta de Runico Pero, ahora mismo es de Manaria De coste 4 tenemos un 3-3 con evolución completa Que de Prelude te agrega una habilidad floreciente a tu mano Esto es una carta bastante buena Porque te proporciona algo de relleno de mano Al mismo tiempo estás jugando una Manaria Y, si la evolucionas, restas en 1 el coste de una carta de tipo Manaria en tu mano Esto es lo importante de esta carta La evolución ¿Por qué? Porque recordemos que el gran hechizo de Manaria de Anne Es un hechizo de coste 10 Que hace que todas las Manarias que hayas jugado en la cantidad Se suman en daño Vale, eso implicaba de que estuvieras jugando en turno 10 Con esta carta, si la has jugado Puede que juegues ese hechizo en turno 9 Haciendo de que Manaria se equipararía en velocidad a Quimera Y yo considero que esto es un buffo bastante importante No sé hasta qué punto puede llegar a ser determinante Pero, por ejemplo, puedes llegar a jugar otra Manaria más en un turno Antes de tirar el hechizo Y puedes hacer esas opciones de juego cosas Y al mismo tiempo te voy a jugar el hechizaco Y si juegas varias de estas Pues mira, puedes llegar a bajar el coste bastante Como para poder jugar varias cartas de Manaria en el mismo turno Haciendo mucho más daño en ese turno en concreto Y haciendo un burst mucho más bestia Es una carta con posibilidades Actualmente el rúnico de Manaria tiene mucha dependencia de las evoluciones Así que no sé hasta qué punto puede ser algo que haga cambiar las cosas Pero hay que dejarla ahí porque es una carta que tiene posibilidades La siguiente de las cartas es Nuestra querida Lace Ángel Aram... Ahí La siguiente de las cartas es Lace Ángel Aromática Coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa Neutral y con una evolución completa ¿Qué es lo que tiene esta carta? Pues que si la pagas por coste 4 Robas una carta A ver No es mala Pero Te compromete mucho un turno Y además es muy fácil utilizarla por aumento Porque no es demasiado elevado el aumento Para algo que no gana estadísticas Pero aunque si te haces robar una carta A lo mejor no es tan importante el robo Porque recordemos Tenemos a la barda Que por coste 3 es un 1-2 Y roba tanto a entrar como al salir Esta es una carta bronce Pero es que en la barda le da mil vueltas Y aunque tenga más ataque esta Y yo considero que Está un poco por debajo de las estadísticas Sobre todo por el hecho de que Puedes gastarte un turno completo Para robar una carta Y no te da la retribución Al cuando ella se muere O tiene opciones de combate O algo por el estilo En ese sentido Se ha ganado el que sea bronce No es mala Pero ya os digo Está como un tier intermedio Tirando para abajo para mi gusto Y otra carta sería por ejemplo Oriotch De Vampírico 8 de coste Y es un 5-5 Pero veamos lo que hace De preludio Inflige 2 puntos de daño A todos los enemigos Líder y combatientes Esto es bastante interesante Porque estamos hablando De que 2 daños a la cara Y toda la mesa Estamos hablando De que Esos 3 de coste más Pero que además Podemos jugarlo por atajo De 3 E infliger 1 punto de daño A todos los enemigos Líder y combatientes Por coste 3 Hacer 1 de daño a la cara Y a toda la mesa Pues yo considero Que es bastante asequible Y además El hecho de jugarlo Por coste 8 Vale Es muy caro Pero te deja un 5-5 Y has hecho Medianamente limpieza En toda la mesa Y le has hecho daño A la cara Aún así Yo considero Que esta es una carta Que está destinada Más que nada A toma 2 Y no la veo mucho Que se vaya a jugar En mazos construidos Ya que Compromete demasiado Un turno Para una habilidad Que no es definitiva Ni te proporciona Cosas exageradas La evolución en sí misma No creo que la llegues A utilizar para nada Porque Subirle 2 al ataque Ya pero es que Ya estás en turno 8 Hay cosas mucho mejores Que esto Está el vampiro Notífago Puedes jugar varias Del heraldo de vampírico Hay muchas cosas Que son un pelín mejores Que esta Y seguramente Por eso no la veamos En mazos construidos Pero si En toma 2 Será un target apropiado Para poder escogerlos Recordad que en toma 2 Aunque no lo parezca Es un método competitivo Y en el mundial Se van A requerir Ciertas habilidades A los jugadores En este ámbito Así que No os olvidéis De que cualquier formato De juego Cualquier tipo de juego De Shadowverse Es importante A la hora de hablar De competitivo Y todo esto Tiene un impacto Ahora Pasemos A dimensional Tenemos Este querido Colega El gafotas Este que Es muy raro Lian Maestro Meretista Con 4 de coste 3 de ataque 4 de defensa Y una evolución Completa Que es lo que tiene Bueno Pues que Por preludio Te agrega una maneta A la mano Ya está pagando su coste Incluso con un poco De beneficios Pero que pasa Si la evolucionamos Pues que agregas A C.Wayne Muñeca devastadora A tu mano Y restas Uno a su coste Recordemos que C.Wayne El problema que tenía Era su coste A ver Invoca victoria Y ya de por si Así paga su coste Pero es que Si le bajas el coste Haces que las cosas Se faciliten un poquito mejor Victoria Si la quieres utilizar A victoria como tal Te sale mucho mejor La carta del hechizo Que te fabrica Tanto a Joy Como a victoria A tu gusto Pero Esta es una opción diferente Jugando bichos en la mesa Y teniendo más opciones En la mesa Sería compararlo Y verlo In game Para ver si es más importante O menos que la otra Porque al fin y al cabo Te está proporcionando Varias cosas No lo sé Esta es una carta Que hasta que empiece el meta No podré ver Su verdadero potencial Y viendo que es dorada Pues Va a ser importante Ver como evolucionan Los metas Para saber si nos merecen La pena Gastar los viales de aquí Que Recordad Es dorada Cuesta un poquito Y ahora Vamos Con una de las cartas Que a mi Sinceramente Más miedo me da Y es plateada Que es lo más triste Es plateada Recordemos que ahora mismo En forestal Están con los monos Dándole que te pego Gracias a Korwa Vale Pues aquí hay un monito Muy interesante De coste 5 Que tiene 4 de ataque Y 5 de defensa Pero cada vez que los puntos de ataque O defensa De este combatiente Son aumentados Con hechizos de efectos O sea Korwa Inflija 2 puntos de daño A todos los combatientes enemigos O sea Lo mismo que aquel Que hemos visto antes Que era de coste 8 Pues aquí lo tienes Con un punto menos de ataque Pero costando 5 Y un hechizo de Korwa Que los vas a fabricar Para toda la partida A mi aquí es donde Me parece que se le ha salido Un poquito la cabeza Porque Estás limpiando la mesa Está Por simplemente Bufarlo un poquito También las arpas Le funcionan en él Cada vez Que recibe Un bonus Hace la limpieza de mesa O sea Le tiras 2 hechizos De Korwa Y Has limpiado la mesa Por completo Con este bicharraco A mi me parece Muy muy salvaje Esta carta En ese sentido En el mazo de Korwa O En mazos así Por ejemplo En la arpa Aunque ahora En la arpa Se va En En rotación Pero En ilimitado Va a estar estas cosas Y a lo mejor No sé yo Si llegara A sustituir Al mazo de Rino de Cerachas En ilimitado Pero esta carta Es muy importante No hay que No hay que quitarse La lista Porque esta carta Va a determinar Bastantes cosas Y Tenemos otra carta Para forestal Que sería El elfo Oscuro Enloquecido Por coste 3 Tiene 4 ataques Y 1 defensa Tiene 1 defensa Así que está bastante loco Pero Aparte de que tiene Investida Para estamparlo Contra cosas Cada vez que este Combatiente ataca Agregas Un hada A tu mano Y Si pagas 6 en lugar de 3 Gana más 3 ataques Y más 3 a la defensa Dándole un poco De supervivencia Y más que nada Para cargarte Algo más potente Porque ya tendrías 7 de ataque Pagando 6 En ese sentido Está bastante bien Porque 7 ataques Por 6 En algo que nada más Entra en la mesa Puede pegar Y encima Si te fabrica Aditas Pues mira Mejor que mejor Yo considero Yo considero que Sería un pago Apropiado No digo Definitivos Pero si apropiado Y tendría 4 de defensa Así que se podría llegar A proteger De ciertas cosas Aún así Yo creo que Si se utiliza Se utilizará Por su coste habitual Porque ya con 4 de ataque Y investida Por coste 3 Haces muchísimo papel Recordar que Cuesta 1 o menos De lo que tiene su ataque Y se va a utilizar Solo para la ofensiva Así que Perfectamente está pagado Su defensa Podía ser 0 Si no fuera Porque no se puede Pener su defensa 0 Yo considero Que es una carta Bastante bien Equilibrada Tirando a Fuertecilla Para ser bronce No estaba mal Forestal Está creciendo Bastante fuerte Pero Ahora ya empezamos Con otros arquetipos Diferentes ¿Por qué? Porque nos vamos A la momia La momia Es un combatiente De nigromante Bronce Bronce Que tiene Una de las habilidades Que a mi me parecen Más salvajes Para que estemos hablando Ahora mismo De nigromante Coste 5 5 ataque 5 defensa No puede atacar A otros combatientes Pero si ignora guardia Y puede atacar Al líder enemigo Aquí está El kit del asunto Porque si la evolucionas En lugar de Ser lo que era Antes Gana asalto Pero puede ignorar guardias O sea Tienes un 5-5 Con asalto Que ignora guardias En nigromante Esto es una locura Y lo sabéis Porque Porque ahora mismo En el mazo de Arcus Tienes muchas cosas Con asalto Pero le ponen Un guardia en delante Con un culo Bastante prominente Y no pueden pasar Pero con la momia Si Con la momia Un mazo de Arcus Que estás todo tiempo Molestando Tiras una momia La evolución Es porque te has guardado Las evoluciones Para la momia esta Y ya está Solo tendrías Las evoluciones Para Lady Grey Y para la momia Yo considero Que es una carta Bastante potente En ese sentido Porque Vale Tienes hasta un punto De evolución Pero es que son 5 daños Asegurados a la cara No sé vosotros Pero a mi me parece Bastante Bastante potente Otra de las cartas Que también está Bastante potentilla Aunque no sé yo Por el tema De que es un amuleto De coste 5 En imperial Es el juramento Del soldado El cual Cada vez que juegas Un combatiente Comandante Invocas al azar Desde tu mazo Un combatiente soldado De coste Igual al comandante Que has utilizado Recordar Si juegas una Celia Por coste 5 Te invocará un bicho De coste 2 Porque Celia En si misma Cuesta 2 O sea Va al coste De la carta Sin utilizar aumentos Sin utilizar habilidades extrañas Ni nada por el estilo Solo Jugándolas Por su coste normal Y tienen que ser Comandantes O sea Se traerían a un soldado Del mazo Recordar Albert Es un soldado Así que si llegas a jugar Un comandante Que tiene coste original De 5 Puedes buscarte A Albert Y Albert Entraría con asalto En ese sentido De cosas Está bastante curiosa La cartilla En si misma Y Lo único El overflorear La mesa Tener demasiadas cartas En juego Y que alguna carta Se llegue a perder Pero Quitando esa Complicación Porque al fin y al cabo Te está ocupando un hueco En la mesa Te quedas con 4 2 Estarían utilizados Cada vez que juegues Un comandante Para un mazo Del cañón No considero que sea buena Pero si puede ser Un mazo Que sustituya Al cañón Por esto Y tener una mezcla Entre soldados Y comandantes En el mazo Bastante buena Para poder aprovecharte De ello Más que nada No se hasta que punto Puede ser buena Pero Demole la La ventaja De la duda A ver Que es lo que nos pueden ofrecer Con ella Y tenemos aquí Ahora A otro Que se ha cambiado De clase Prácticamente Todos los que conocíamos De las primeras ediciones Se han cambiado De clase Y tenemos aquí A Fafnir Uno de los primeros dragones Que teníamos En dracónico Pues ahora se ha pasado En negromante Porque es el dragón Cadáver Coste 9 8 de ataque Y 10 de defensa O sea Es un tancazo Que Aún encima de preludio Seguen como atiendes Enemigos en juego Utilizas negromancia X Donde X Es la defensa Del bicho Con más defensa Y accesaria O sea Con que tengas Negromancia suficiente Como por poder matar A bichos Infliges X de daño A los demás Combatientes Aliados y enemigos O sea Que va a limpiar Un montón la mesa Pero Que va a ser complicado Que se muera Propio Fafnir O sea Es que está Bastante Bastante curioso Porque Se fija En la defensa Del bicho Más tocho De los rivales Pero los tuyos No Los tuyos Pueden llegar A sobrevivir Porque va a matar Va a hacer daño A todo el mundo Eso está claro Porque Fafnir Está muy loco En el lore Original De la cultura Esta Es un enando Que está muy Muy para allá En la cultura nórdica Y Como limpieza De mesa Considero que Es un combatiente Muy caro Pero El tema De que se queda Un bicho tron Con ocho de ataque Pues puede hacer Bastante complicaciones Y teniendo en cuenta Que ya Nombramos Que antes Tenemos a la momia También Pues a lo mejor Va un mazo De ese estilo O incluso Tenemos un kawain El cual Es una carta Delimitado Que cuando muere Mata a otro bicho rival Tenemos también Al cadarmerador Delimitado Que lo puedes matar Con cosas como esta Son muchas opciones Y habrá que ver Cómo evoluciona todo Porque Ya os digo Fafnir Es una carta Muy cara De jugar Y No sé hasta qué punto Puede ser importante Porque El problema Con las cartas Que superan El turno 6 Es que Depende mucho De cómo es la configuración Completa del mazo La carta por sí misma No es lo determinante ¿Qué más tenemos aquí? Porque Es que si no El vídeo va a ser eterno La fanática De la activa Ahora Va a salir Una saga De personajes Que van a ser Los fanáticos De cada uno De los heraldos Y en este caso Tenemos la de vampírico Que es por coste 4 4 de ataque Y 3 de defensa Y de perludio Inflige un punto de daño A tu líder Y al líder enemigo Puede ser al líder enemigo O un combatiente No solo al líder enemigo Pero Obviamente A no ser que te quieras Cargar algo muy concreto Lo más normal Es que le vayas a la cabeza No está mal Sobre todo por el hecho De que te haces daño También a ti mismo Por la mecánica Esta masoquista Que tiene Ahora mismo Que no es venganza Pero Se centra en hacerte Muchos tics de daño Pues Puede tener Un aquel De que tenga Una capacidad de entrar Y Teniendo en cuenta Que hay algunas cartas Que se van Como sería el carnero Y cosas por el estilo Pues no sé Pero No está mal No está mal Porque Para su coste Tiene 3 de defensa Pero es que está haciendo La mecánica Ampírico Y al mismo tiempo Pues hace un daño Que es como si tuviera 5 de ataque Pero es un daño Que ya entra directamente a la cabeza Yo creo que está bastante bien En ese sentido Y que A lo mejor La llegamos a ver Habrá que Pensar bastante A ver como evoluciona todo Pero No sé Tengo esperanzas De que a lo mejor Sea una carta destacable Y ahora vamos Con otro tipo de cartas Que yo considero Que están un poquito más arriba Que sería por ejemplo Esta La risa del desprecio Que es Por coste 2 Un hechizo de dracónico El cual inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Pero De aumento de 4 Hace Uno de daño A todos Combatientes Y aliados Y enemigos ¿A qué nos recuerda esto? Pues a la salamandra Al aliento de salamandra Que por un coste bastante elevado Hace una limpieza bastante Conductante En las filas del enemigo Aquí Sigue la mecánica De nuestra querida Heraldo de dracónico De hacerte daño A ti mismo Porque puedes aprovechar Tanto A que salgan dos lagartos Porque recuerda El lagarto si está herido Se duplica También podemos tener Al bronce Del desprecio Del dracónico Que cuando sufre una herida Robas Y al apropiando Que cuando sufre heridas Hace daño directo Todo esto Habiendo hecho una limpieza En el bando rival Así que Tiene una sinergia Bastante correlativa A lo que estamos viviendo Ahora mismo en dracónico E incluso en rampeo Podría tener alguna cabida No lo sé Pero yo creo que Más que nada Va a ir destinado Al heraldo Y probablemente Entre en ese mazo Porque ya veis Tiene sinergia pura Otra de las cartas Que ahora ya sí Que sí Por fin vamos a Que le dedica a las cosas buenas Sería que tenemos Un competente De coste 1 Cero de ataque Y dos de defensa O sea Totalmente defensivo Pero agregas a tu mano Una de las cartas Al elegir Que sería Una súplica sagrada O un voto bestial A ver Es coste efectivo Sobre todo Por el hecho De que es coste efectivo Y te asegura Cartas para los siguientes turnos Así que en ese sentido Pues mira Tira que vas Llegar a sustituir Otras cosas Pues mira Si no estamos jugando Un mazo arquetípico De Tenko O de amuletos Pues sí Podemos sacarle Otro partido diferente Tener más opciones En otro sentido Yo creo que está Bastante bien Sobre todo Por el hecho Que es un combatiente De coste 1 Y en turno 1 No es que sea Su mejor turno Para Clirical Así que Un pequeño apoyo En ese turno Le vendrá bastante bien Y aquí Esta carta Ya sí que no me convence Me gustaría saber Mucho vuestra opinión Sobre ella Porque No tengo una opinión Formada Y Ahora veréis el porqué Porque por coste 2 Tenemos A Almirra Maléfica Que tiene Cero de ataque Y dos de defensa Y golpe letal Una evolución completa Pero ya está Con cero ataque Y dos de defensa Esto implica De que Es para mazos Exclusivamente De la iglesia Igual que El oso que hemos visto antes Que son cartas Con una defensa Nula O prácticamente nula Pero Con un O digo Un ataque Nulo O prácticamente nulo Pero Una defensa Que está apagada Y alguna habilidad Que pues mira Compensaría Lo de Tener poco ataque Aunque Se quede A cero Y en esta en concreto Como es Golpe letal No sé yo Hasta que punto Podríamos sacarle Un partido decente Esta si que necesitaría Un poquito De opinión De vosotros Porque Ya os digo No tengo Una opinión formada Y siendo clerical Pues me molesta Bastante No saber Ya Lo que quiero De ella Y Aquí voy a cortar El vídeo Después de esta Legendaria Porque creo Que ya estará Siendo muy largo Este reproductor No puedo ver Los minutos Que llevo grabando Pero seguramente Ya es bastante largo Y Tenemos A Silva Silvia De la sentencia Carta legendaria Dimensional Por coste 9 Tenemos un 4-4 Que Vamos a ver El por qué No creo yo Que se juegue Al 100% Por su coste original Porque De por si Por coste 9 Tiene guardia Y no puede ser elegido Para recibir hechizos Ni efectos del enemigo Y además de preludio Inflige 4 puntos de daño Donde tú quieras A ver Es un 4-4 Que hace 4 de daño Por coste 9 Me estaría pagada Sobre todo Por el hecho De que No puede recibir Hechizos directos O efectos del enemigo Pero Vamos a ver Lo que hace Por atajo de 3 Por atajo de 3 Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Y después Si puedes utilizar Un punto de evolución Usa 1 E inflige 3 puntos de daño A todos los combatientes enemigos Por atajo de 3 Y una evolución Puedes hacer una limpieza Mejor Que una salamandra Pero claro Estás gastando un punto de evolución Es que Como que Es muy caro Todo lo que Todo lo que hace Lo hace Lo que hace Lo hace bien Pero es que es bastante caro De sacarlo adelante En el sentido No sabría Cómo Estructurar Si esta carta es Buena Muy buena O intermedia Sé que mala no es Porque sus habilidades Son correlativas Son sinérgicas Entre sí En la clase En la que está También tiene una mecánica Que quieras que no Se puede aprovechar Por el hecho de que No puede Recibir hechizos Ni efectos enemigos Se protege a sí misma Y hace un daño directo Donde tú quieres Nada más ser jugada Y por atajo Tiene otra mecánica Totalmente distinta Que teniendo en cuenta Que estamos en En dimensional Las evoluciones Tampoco es que ser tan Importantes Actualmente No sé Aquí esta carta Se me escapa bastante Y Me gustaría saber Vuestra opinión También sobre ella La cual Yo creo que Sí que tiene opciones De aparecer Pero de llegar A pagarla por su coste Total A no ser que Quieras terminar la partida Y está en 4 de vida El otro Pues no sabría yo De qué deciros La verdad Estoy bastante confuso Sobre ella Y nada Por aquí corto el vídeo Este lo voy a editar Y inmediatamente Me voy a poner Con el siguiente Más que nada Es porque Mi ordenador No me puedo fiar De que los vídeos Muy largos Los lleguen Codeal Sin que explote Aparte Seguramente Os es bastante Más tragable El pillaros Un vídeo Más corto Y no un vídeo De 50 minutos Como solía traer De vez en cuando Que era una verdad La locura Que seguramente Hasta yo Me quedaría sobao Escuchándome a mí mismo Y nada Espero que os haya gustado Espero veros Esta noche Y mañana En el streaming En mi canal de Twitch Donde hablaremos Y veremos El mundial de Shadowverse Aparte de las novedades Que van a salir En el Legfest Que es el festival De C-Games Y espero que os guste Este vídeo Y el próximo que va a salir Prácticamente espero que Antes de que empiece el directo Y nada Aquí me despido Hasta luego Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!